Instituto Mexicano del Transporte Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Ricardo Solorio, soy investigador de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres del Instituto Mexicano del Transporte y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la conexión de BIM, la movilización de información para la construcción con la gestión de activos carreteros para ver cómo podemos vincular ambas tecnologías para mejorar la planeación y la programación de las obras de conservación y en general de la operación de nuestras carreteras. Espero que sea de su interés. Bueno, este es el contenido que vamos a abordar, una breve introducción, después una parte dedicada a hablar de los aspectos generales de BIM, otra más para recordar algunos de la gestión de activos carreteros y terminaríamos con algunos elementos sobre la conexión entre ambos universos. Vamos a llamarlos así, ¿no? Para terminar con las conclusiones de la presentación. Bueno, respecto a la introducción, como les comentaba, pues BIM son las siglas de, pues es esta frase que está colocada ahí, modelización de información para la construcción, las siglas que corresponden a la versión en inglesa, a la versión en inglés, perdón. Estamos hablando básicamente de una metodología y conjunto de herramientas para intercambiar información entre los participantes de un proyecto. Claramente el término se relaciona con el uso de tecnologías informáticas avanzadas, pero en el fondo, pues está esta actividad primordial que es el trabajo colaborativo, ¿no? Para compartir la información de un proyecto, decía que en todo el ciclo de vida, desde la concepción del proyecto hasta la baja, ¿no? Del mismo, ¿no? Hay que mencionar que entre los principales beneficios de esta metodología está el hecho de que puede contribuir a una reducción sustancial de la pérdida de información durante el ciclo de vida del proyecto. En el ámbito de las carreteras es muy común que tengamos alguna cosa que nos está haciendo crisis con un tramo y que se pida la información del proyecto y que esa información no esté disponible, ¿no? Entonces, pues es un gran problema que se ha tenido históricamente con los proyectos carreteros. Y en ese sentido, simplemente, pues BIM ofrece una posibilidad de solución que en el mediano y largo plazo podría ser aplicable, ¿no? Hay que mencionar que esta metodología BIM se ha utilizado hasta el momento principalmente en proyectos verticales. Esto quiere decir edificios, centros comerciales, plantas industriales. Aún dentro de la infraestructura carretera podemos hablar de puentes, túneles, así este, proyectos importantes, ¿no? Y no tanto en proyectos horizontales como son, vamos a decir, las carreteras o las redes de generales. Las redes de carreteras en general, perdón. Y hay que mencionar que aquí empieza a delinearse un conflicto cuando hablamos de BIM y de carreteras en el contexto del ciclo de vida, ¿no? Porque cuando analizamos lo que representa gestionar las carreteras, ¿sí? A nivel, pues, de ciclo de vida, o sea, en todo lo que implica su puesta en operación y conservación, pues necesariamente tenemos que hablar a nivel de red. Mientras que la aplicación original de BIM, pues, es sobre todo para las fases iniciales de proyecto, que también se conocen como las fases de suministro, ¿no? Esto es, este, pues, el diseño, la construcción, ¿sí? Y, bueno, antes de ellas, la, en general, la planeación y el análisis de factibilidad del proyecto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver, este, algunas, algunos conceptos vinculados con esta metodología. Ahí tenemos, sobre el concepto general de BIM, pues, dos contribuciones. Una de este Autodesk, que es una de las principales empresas, pues, metidas a nivel mundial en el desarrollo de, en el desarrollo de BIM, y de acuerdo con ellos, pues, esta metodología se refiere a un proceso holístico, colaborativo, ¿sí? Para, este, generar e intercambiar información, ¿sí? Durante el ciclo de vida de los activos, y esto conduce, pues, a la integración de datos de las diferentes disciplinas que participan, pues, en la generación del proyecto, ¿sí? Y, pues, esta integración, pues, es muy útil, ¿no? En estas fases de planeación, diseño, construcción, operación, o sea, en todo el ciclo de vida, ¿no? Esta otra de, el gobierno de Barcelona es mucho más compacta, ¿no? Nos habla de un conjunto coordinado de procesos, basado en tecnología, por supuesto, la tecnología es muy, muy importante, ¿no? Que añade valor al proceso, ¿sí? De desarrollo de los proyectos, por esta cualidad que permite el intercambio de información estructurada para proyectos de edificación y de infraestructura, ¿no? Aquí sí ya se menciona, aquí se menciona ya propiamente la infraestructura como tal. Quizá en las primeras definiciones de BIM no, no, este, pues, no se incluía esta parte, ¿no? De la infraestructura pública de los países, ¿no? Algunos autores, justamente al comenzar a analizar esta relación de BIM con los proyectos de infraestructura, pues, se cuestionan si las siglas son apropiadas, ¿no? Porque, por ejemplo, la B de building, ¿sí? Si la aplicamos como sustantivo, pues, deja de lado obras importantísimas, pues, todas las de infraestructura, porque building, como ustedes saben, se traduce como edificio o edificación, ¿no? Y este mismo término, usado como actividad, pues, ignora la mayor parte del ciclo de vida que tiene que ver con la operación, ¿no? Entonces, building no parece en ese sentido, pues, haber sido muy, una selección muy afortunada, ¿no? En cuanto a modeling, aquí el problema es que suele vincularse exclusivamente con este software de modelización CAD en tres dimensiones, ¿no? Y, en realidad, lo que es más importante desde el punto de vista de BIM es la representación no solo de las vistas tridimensionales, sino de, pues, toda la información vinculada con los proyectos, no solo para generarla, sino después también para poderla compartir, ¿no? En cuanto a la información propiamente dicha, pues, lo que cuestiona este autor que está citado en la parte de abajo de la lámina, Mesquimín, que es un, este, pues, uno de los mayores promotores de esta tecnología en el Reino Unido, ¿no? Este, pues, llama la atención sobre el hecho de que es muy importante en cualquier proyecto en el que se aplique esta tecnología, pues, estar seguro de que se está tratando con los datos que verdaderamente le añaden valor al proceso de desarrollo del proyecto, ¿no? Mediante, este, pues, puntualmente responder preguntas cruciales, como se indica en la lámina, o realizar actividades fundamentales. Y hay un texto también del Reino, del Reino Unido, este, que en su momento fue el resultado de un trabajo financiado por el Departamento de Transporte, ¿no? Que propone que BIM se traduzca mejor como Better Information Management, ¿no? Que, pues, parece una denominación más afortunada, pero, pues, que se ve difícil, ¿no? Que pueda, que pueda tener, este, alguna difusión, sobre todo porque, pues, la traducción original ya está muy difundida en el ámbito mundial. Pero, bueno, es importante tener en cuenta estos, estos conceptos, ¿no? BIM puede considerarse, vamos a decir, un sistema de información multicapa, ¿no? Que inicia con los datos geométricos y esto sería la tercera, la tercera dimensión o agruparía las tres dimensiones que nos describen, pues, la situación de cualquier objeto en el espacio. Pero no se queda ahí, sino que hay otras capas de información que justamente son las que, pues, permiten añadir, este, utilidad a esta metodología. La cuarta dimensión se refiere a la programación o, en otras palabras, a los tiempos que se estiman para el desarrollo de las distintas actividades del proyecto. Una quinta dimensión referente a los costos, ¿sí? La sexta que tiene que ver con sustentabilidad, sobre todo en términos de el uso de energía que se hace en el proyecto, cualquiera que se sea, y está orientado, pues, a procurar, pues, un uso cada vez más eficiente de esta componente. Y, este, una séptima y última de las que podemos considerar dimensiones estándar, que es la que tiene que ver con gestión, y que precisamente se refiere a la administración de los trabajos de mantenimiento y de otro tipo que es necesario llevar a cabo durante la fase de operación para, pues, mantener determinados estándares de servicio, ¿no? Hay otras dimensiones que tienen que ver con la seguridad durante, pues, la fase de construcción del proyecto, con tener una práctica, este, de construcción en la que se minimice los desperdicios y, pues, todas las actividades se caracterizan por su eficiencia, ¿sí? Y una última dimensión que sería la que nos permitiría agrupar en un sistema digital sofisticado, pues, la información que se gestiona con todas las capas anteriores, ¿no? Entonces, este es un gráfico muy común que uno encuentra cuando se comienza a adentrar en las descripciones sobre BIM. Bien, ¿qué beneficios tiene esta metodología en la fase de suministro de los proyectos? ¿O cuáles son los más reconocidos? Suministro, recuerden que es planeación, diseño y construcción del proyecto, o sea, las fases iniciales. Pues, hablamos aquí de un incremento notable en la calidad de los proyectos propiamente dichos y de las obras terminadas, ¿sí? La posibilidad de detectar interferencias en forma temprana, por ejemplo, entre, vamos a decir, pensando en un edificio entre la instalación hidráulica y la instalación eléctrica, puede haber ahí un cruce que, pues, en ausencia de BIM, lo que ha sucedido históricamente es que uno no se da cuenta hasta que se está llevando a cabo la construcción. Entonces, teniendo un modelo digital como el que, pues, hemos estado mencionando, que, pues, está detrás de esta metodología, pues, es posible detectar estas interferencias y con eso se reducen los riesgos del proyecto, se puede tener un mejor apego a los tiempos y costos originalmente estimados y, además, este otro beneficio que ya hemos mencionado, por el hecho de tener la información centralizada y de compartir, pues, vamos a decir, versiones individuales de las distintas capas de información, pues, se hace posible esta parte de la reducción de la pérdida de información entre las clases del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Un concepto central cuando se habla de BIM es este de los gemelos digitales, ¿no? Que no es otra cosa que la representación virtual o bien de activos o bien de procesos o sistemas, ¿no? Como se indica en la lámina, ¿no? Y estos gemelos, pues, digamos que son la entidad que justamente nos permite, pues, no solo visualizar este modelo tan llamativo, ¿no? Que está vinculado a estas aplicaciones, sino también supervisar y optimizar los procesos, ¿sí? Los gemelos digitales, pues, en este contexto generalmente pueden ser el resultado de un proceso de BIM, ¿no? Que al avanzar en el ciclo de vida, pues, se puede ir actualizando y, pues, dar la vuelta para finalmente terminar en una actualización del activo vinculado, ¿no? Y una cosa que es importante mencionar aquí es que si pensamos en el gemelo digital de una carretera en el nivel de proyecto, pues, como ustedes lo podrán intuir, pues, necesariamente tendremos que pensar en el diseño geométrico, en el diseño estructural, en las variables que inciden en el proyecto como el tránsito, el entorno medioambiental, etcétera, ¿no? Y conforme nos vamos moviendo a la fase de operación, pues, también entrarán en juego, pues, otros elementos como los datos que escriben el estado de la infraestructura, ¿no? Y aquí surge la complicación de este enlace al que se refiere esta plática porque cuando hablamos en la fase de operación y de conservación, pues, ya una organización responsable de una red de carreteras, pues, no puede hablar únicamente de un proyecto, sino que tiene que hablar de su red, ¿no? Entonces, eso como en Bona con BIM es parte de lo que hemos estudiado, ¿no? En este proceso que hemos seguido de acercamiento a esta metodología. Ahora, realmente es complejo esto de la aplicación de BIM a procesos horizontales porque mientras estamos en la fase de proyecto, aquí, permítanme un segundo, ¿sí? Y en la fase de proyecto, pues, básicamente estaríamos hablando de, pues, entidades, ¿no? Y una entidad puede ser un puente, como está indicado aquí, ¿no? O puede ser un segmento de carretera, ¿verdad? Cuando hablamos de un arco, pues, ya estamos hablando de una colección de entidades que a su vez, pues, ya tiene componentes, vamos a decir, de cada objeto, ¿no? Pero a final de cuentas, a final de cuentas, una organización de carreteras, pues, está interesado en un complejo, ¿no? Que nos llevaría a esta parte y se ve claramente la aplicación directa de BIM en esta área central, pero, pues, acá ya no se ve tan claro. Entonces, pues, hay que tener clara esta estructura de desglose, hay que, pues, retomar el hecho de que cuando hablamos de gestión de carreteras, hablamos de nivel de red y hablamos de nivel de proyecto y que a una organización de carreteras, pues, le interesa sobre todo esta parte, ¿no? Por supuesto que aborda los problemas concretos de manera individual, pero a final de cuentas, los temas de presupuesto, contribución al desarrollo social y económico, pues, tienen más que ver con esta otra, ¿de acuerdo? Perdón. Bien. Seguimos. La implementación de BIM, pues, tiene vinculado un nivel de madurez, ¿no? Estos son niveles de madurez que aparecen en una norma británica, que no es la más actual, es la norma PAS 1192, pero que es muy clara y que además hay todavía muchas referencias a nivel internacional cuando se habla de madurez. La norma, digamos, vigente es una norma ISO, que de hecho se basa en la norma PAS 1192, que es la norma ISO 19650, ¿no? Pero, bueno, básicamente aquí de lo que se habla es que hay cuatro niveles de madurez, un nivel cero en el que, pues, estamos en la, vamos a llamarle etapa pre-digital, ¿no? En la que hay una nula colaboración porque, pues, los formatos de trabajo que se tienen, pues, son planos impresos, ¿no? En los que, pues, más allá de la interacción para el desarrollo o la distribución del trabajo, pues, no hay efectivamente un uso compartido de la información. En un nivel uno ya empieza a haber este intercambio y se caracteriza por la existencia de lo que aparece en la parte inferior indicado como entorno común de datos, que no es otra cosa que un repositorio de información al que los distintos participantes del proyecto tienen acceso, ¿no? Y en el nivel uno lo que pasa es que sí ya se empieza a compartir información a partir de este entorno, pero ocurre este uso compartido básicamente entre los miembros de un mismo equipo. Pensando en un proyecto, vamos a decir, los miembros del equipo pavimentos, pero el equipo, vamos a llamarle hidrología, pues, ve otras, o trabaja de manera separada. En un nivel dos ya hay un trabajo colaborativo que abarca los diferentes equipos, ¿no? Ya se tiene archivos y bibliotecas digitales, como está indicado ahí. Este nivel dos, pues, es todavía una aspiración de las organizaciones que ya están de lleno metidas en esto, ¿no? Poder tener, pues, ese nivel de colaboración, ¿sí? Y el nivel tres, pues, al menos cuando se redactó esta norma era una visión a futuro, en el que ya había propiamente un ecosistema de distribución y uso compartido de la información basado en la nube, basado en datos que pueden ser sujetos de transacciones ya conocidas, totalmente interoperables y, en fin, este tipo de cosas, ¿sí? Bien, respecto a esta interoperabilidad de los datos, pues, básicamente se refiere a que independientemente de la aplicación que se esté usando en una de las componentes del proyecto o en una de las disciplinas o por parte de uno de los equipos de trabajo, pues, se trata de que independientemente de estas aplicaciones la información se pueda compartir, ¿no? Y esto se logra a través de una serie de protocolos, ¿no? de estándares para la presentación de información, ¿sí? de formatos, ¿no? que permitan, pues, esta interacción, ¿no? para garantizar propiamente que pueda suceder que pueda suceder este intercambio, ¿no? Entonces, la interoperabilidad es una cuestión básica, ¿no? En términos de BIM, pues, se basa, perdón, se basa, como está indicado aquí, ¿no? En el uso de estándares de información que son independientes de las aplicaciones, ¿no? Y que, perdón, este, han sido desarrolladas por una entidad, este, internacional, ¿sí? Y, bueno, las islas son IFC, que quiere decir Industry Foundation Class, las clases, ¿no? Que traducido en español sería algo así como clases de base para la industria, ¿no? Algo así. Cuando hablamos de clases nos referimos a este concepto de informática que se refiere, vamos a decir, a tipos de datos con un cierto comportamiento que son capaces de, pues, ser sujetos de ciertas tareas, por decirlo de manera muy ruda, muy general, ¿no? Pero que, a final de cuentas, se permiten describir o modelar, ¿no? La información, que es de lo que hablamos desde el principio. Eso, esto que está representado aquí a la izquierda, pues, son un conjunto de clases mínimas que se refieren a estratos de suelo, por ejemplo, ¿no? Y ya es parte de un desarrollo adicional a IFC, que es IFC Road, ¿no? Que ya, pues, se está encaminando directamente a proyectos de carreteras, ¿no? Estas siglas BSI de la entidad que, pues, ha estado trabajando en estos estándares internacionales, pues, es Building Standard International. Algo así me parece, no lo recuerdo. Ahorita no lo recuerdo del todo bien la significación. Building Smart, perdón. Building Smart International, ¿sí? Pues, es una organización que, pues, ha estado detrás de estas, del desarrollo de estas componentes, ¿no? Bueno, no hay que dejar de mencionar, este, pues, los aspectos normativos vinculados al desarrollo de BIM en los últimos años. En el Reino Unido, pues, se ha hecho un trabajo muy significativo para desarrollar, este, pues, normas relacionadas con la, con la aplicación de, con la aplicación de BIM, ¿no? De hecho, pues, varias de estas normas, como ustedes ven en la lámina, se han convertido en normas ISO, no han servido de base para el desarrollo de normas ISO, ¿no? Pues, las normas se refieren a distintas cuestiones, ¿no? A, este, aspectos generales, a la parte propiamente de construcción, a la parte de operación, ¿no? A lo que es ya propiamente la transferencia de datos entre los participantes en un equipo, etcétera, ¿no? Estas normas, pues, se mencionan continuamente cuando se habla de BIM en el ámbito internacional, aunque hay que decir que, como, pues, tienen un origen fundamentalmente británico, cuando uno habla de estos temas, por ejemplo, con gente de Estados Unidos, ¿no? Pues, ellos hablan, sí, de la necesidad de normalizar y de la interoperabilidad de los datos, pero no necesariamente empleando las normas británicas, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí llegaría con esta parte muy general de BIM, y, este, y, bueno, hemos pasado muy rápido, pero espero que, pues, hayan podido quedar algunas ideas fijas, ¿no? Respecto a la gestión de activos viales, que sería la otra componente, que es un marco formal, ¿no?, para llevar a cabo esta actividad a la que nos referíamos, de, este, pues, hacerse cargo de la infraestructura en el nivel de red durante el ciclo de vida, ¿no? Respecto a esto, pues, se puede decir lo siguiente, pues, ¿cuál es la motivación de algo así? Bueno, antes de hablar de la motivación en sí, sí habría que decir que la gestión de las carreteras existe desde que se han construido caminos, o sea, siempre, pues, tiene que haber existido la preocupación de ver que un camino ya no está funcionando como se proyectó, que hay que repararlo, que hay que anticiparse cuando va a haber una temporada de un clima, este, poco propicio, en fin, pues, la gestión necesariamente siempre ha existido, ¿no? Lo que no ha existido, pues, es una manera de aplicar métodos formales de ingeniería, de economía, de optimización, pues, para hacer esta actividad, este, de la manera más eficaz y eficiente, ¿no? De hecho, pues, históricamente, durante mucho, mucho tiempo, antes de que hubiera la explosión en el desarrollo de infraestructura vial que se conoce hoy, pues, la gestión de los caminos se lleva a cabo con base en la experiencia y el juicio de la, de, pues, de los responsables, ¿no?, de la infraestructura. Entonces, pues, la motivación de la gestión de activos es justamente, como se dice ahí en el último párrafo, conservar, operar y expandir esta infraestructura para producir el mayor valor económico, social, ambiental, etc., ¿no? Que se pueda derivar de, pues, poner a disposibilidad, a disponibilidad, o a disposición, perdón, poner a disposición de la sociedad esta infraestructura. Bien, existe también una norma ISO, y previamente también existieron varias normas británicas vinculadas a la gestión de activos. En cuanto a ISO, pues, esta es la norma vigente, la ISO 55.000 sobre gestión de activos viales, que define esta actividad o este marco, ¿no?, como una actividad coordinada para obtener justamente valor de los activos, como se refería, ¿no? Y el valor básicamente, pues, se refiere a que tengamos beneficios de índole económica, de índole social, lo que ya acabo recién de mencionar, ¿no?, pues, justamente, por involucrarnos de manera racional en la operación y conservación de esta infraestructura. De manera menos formal, pues, se puede hablar de la gestión de activos como un proceso gerencial, como dice abajo, con un enfoque diseñado a cumplir con ciertos objetivos, ¿no?, aplicando criterios de eficacia, eficiencia y sustentabilidad. Bien, el marco de gestión de activos generalmente tiene esta estructura que están ustedes viendo aquí. A ver, perdón. Tenemos una parte central que se refiere básicamente a un ejercicio de planeación, ¿no?, que enfisa con definir políticas, una serie de objetivos institucionales y una estrategia para conseguirlos, definir medidas para evaluar cómo está logrando la organización estos objetivos. Y estas medidas, pues, se enmarcan también en una construcción que se conoce como marco de desempeño. Necesitamos de manera muy importante datos, ¿no?, porque, pues, todo esto involucra una serie de decisiones que deben tomarse, pues, con base en información confiable, ¿no? De aquí deriva, pues, la parte de planeación del ciclo de vida, que es un ejercicio de planeación de largo plazo y propiamente ya en línea con todo esto, pues, los programas de obra, ¿no?, que serían lo más común para todos nosotros, que se van traduciendo en una serie de proyectos, ¿no? Digamos que, junto con esto, se debe ver cuál es el contexto político, económico, social, ¿no?, que existe para hacer la gestión de los activos y, además, una serie de herramientas o facilitadores, ¿no?, por ejemplo, los sistemas de gestión de activos, que si hablamos en términos de sistemas de cómputo, pues, una herramienta como el HM4 que mencionamos con frecuencia en este grupo, pues, cabría aquí, ¿no? Entonces, es una simple herramienta, pero la gestión en realidad es un conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera institucional para cumplir objetivos que son, pues, un tema serio, ¿no? Bien, ¿cuáles son los aspectos distintivos más importantes de la gestión de activos? Pues, lograr objetivos, ¿no?, que se enfoquen en una calidad integral del servicio y no sólo en la parte física, ¿no?, de los activos, ¿no?, que lo analiza en conjunto, lo del nivel de red que ya hemos estado mencionando. Hablamos de pavimentos, puentes, o sea, todos los componentes de la infraestructura y, este, se toman en cuenta los riesgos y se hace un uso coordinado, ¿no?, de distintos elementos y herramientas que están disponibles para apoyar este proceso. Al igual que en BIM, tenemos niveles de madurez. Hay un nivel básico en el que se ve esta problemática de la gestión como un problema de costos, ¿no? Un nivel competente, bueno, esta es una escala de PIARC que viene en el manual de gestión de activos de PIARC, que ustedes pueden ver en la página de esta asociación. Un nivel competente en el que ya se definieron objetivos, una estrategia, ¿sí? Y están, se usan ya procesos y herramientas para, pues, procurar que se logren esos objetivos y un nivel avanzado en que no solo se tiene la estrategia, sino que existe flexibilidad para adaptarla a las condiciones cambiantes que siempre existen en este contexto, ¿sí? Y, este, y finalmente, pues, hay, este, una voluntad de tener esto como un proceso de mejora, de mejora continua, ¿sí? En algún momento nosotros trabajamos en una escala también que consideraba elementos como las herramientas, el inventario vial, los programas de obra, las estrategias, etcétera. Lo pongo aquí nada más, este, como, pues, como referencia, ¿no? Y, bueno, aquí simplemente me gustaría insistir en estos niveles de gestión que hemos mencionado, el nivel de proyecto que, pues, enfoca, en el caso de carreteras, en tramos específicos y entonces tiene que pasar por pruebas de laboratorio, por una evaluación detallada de cada proyecto, ¿no? Por el diseño de alternativas, la generación de un proyecto ejecutivo, ¿no? Y la construcción, control de calidad, en fin, pues, todos esos elementos que son familiares para, pues, para la mayoría de nosotros, ¿no? Y un enfoque de red en el que se trata de analizar un desempeño del sistema, ¿no? En el que es necesario determinar cuáles son las acciones que es necesario llevar a cabo para lograr determinadas metas, ¿sí? Tomar en cuenta las restricciones presupuestarias que existen y elaborar programas que finalmente acaban derivando en el conjunto de proyectos, ¿no? Del que estaríamos hablando, ¿sí? Desafortunadamente, no siempre se puede elegir la alternativa que resulta óptima, ¿no? Desde el punto de vista técnico, sino por el tema de las restricciones presupuestales o porque simplemente no se puede generar suficiente valor, pues, hay que optar por otras alternativas, ¿no? En este tema de la gestión. Se conectan así el nivel de red y el de proyecto. El nivel de red es todo un proceso en el que, pues, van goteando proyectos, ¿verdad? Que yo los, pues, los llevo a la práctica, ¿no? Y una vez que concluyen, pues, deben retroalimentar la información que se utiliza en el nivel de red, pues, para que esto se convierta en un círculo virtuoso, ¿no? Desgraciadamente, estos puntos de comunicación, pues, lo común es que no, que no, este, pues, estén bien, bien implementados, ¿no? Bien, ya para terminar, vamos a ver esta última parte y, pues, disculpen que me voy a ir un poco rápido, pero, pues, es mucha información lo que, por más que uno la quiera compactar, resulta para una plática de este tipo, ¿no? Entonces, básicamente, una primera cosa muy importante cuando hablamos de BIM y de gestión de infraestructura carretera, es que hay una frontera muy clara entre la fase de suministro y la fase de operación, ¿no? Que es esta que está aquí, donde un trabajo que se viene haciendo en el nivel de proyecto tiene que convertirse o tiene que conectarse con un trabajo que está básicamente orientado a nivel de red. Como quiera que sea, sin importar, pues, la etapa en la que estemos, este, en la que estemos colocados, ¿no? Lo que es un hecho, lo que se ha observado es que, bueno, en todos los proyectos de arquitectura e ingeniería, pero específicamente en los que tienen que ver con infraestructura carretera, son estas pérdidas de información, ¿no? Y esta pérdida, cuando pasamos de la fase de proyecto a la de operación, ¿sí? Es una pérdida que puede ser considerable, ¿no? Entonces, el flujo de información deseado para el ciclo de vida de un proyecto, pues, es lo que está representado por esta línea y, pues, se considera que BIM puede ser muy útil, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Cómo pasamos de gestión a BIM? Pues, podemos iniciar con un primer proyecto, ¿no? En la fase de operación, ¿sí? Llegará un momento en que, con los procesos de evaluación propios de un sistema de gestión, pues, nos demos cuenta que hay una deficiencia de desempeño, ¿no? Eso da lugar a un requerimiento de atención que va a ir con una serie de datos y, al momento de iniciar un proyecto para atender esto, podemos plantearnos iniciar una aplicación formal de BIM, ¿no? Que puede ser gradual, que puede ser primero con proyectos pequeños, ¿no? Que puede servir para ir, este, definiendo los estándares con los que vamos a trabajar para que este ciclo realmente pueda ocurrir y, este, y que a final de cuentas nos lleve a lo que está indicado aquí como un flujo continuo de datos, ¿verdad? Bien, necesariamente necesitamos una base de datos bien establecida, ya hemos hablado de esto en otras prácticas, ¿no? Las redes de carretera son, son, este, sistemas muy complejos y para que la aplicación de una tecnología como BIM sea posible necesitamos una base de datos bien, bien, este, bien implementada, ¿no? A final de cuentas, si estamos hablando que BIM es sobre todo a nivel de proyectos y gestión de carreteras o gestión de activos es a nivel de red, pues necesitamos nosotros que haya aquí un proceso de agregación y desagregación de la información que también tenga las características de interoperabilidad que ya mencionamos para la, propiamente para la fase de proyecto que, pues nos permita que yo tenga un modelo del activo tal y como fue construido con todas las variaciones que ocurrieron y eso con BIM, pues es, este, cada vez más posible, ¿no? De ahí, pues generar información agregada para los procesos propios del nivel de red que son la programación y la planeación y todo esto alguien se preguntará ¿por qué no meto? si este modelo ya está muy completo y en fin, tres dimensiones y todos los datos ¿por qué no lo meto aquí? pues porque no es no es una representación apropiada para el nivel de red no le agrega valor, ¿no? pero sí necesito tomar la información que sea relevante aquí pero que sea un espejo de lo que pasa en el nivel de proyecto, ¿no? y el programa de obra también me dará pauta para que al iniciar un nuevo ciclo pues yo haga un diagnóstico y defina los requisitos del proyecto de manera apropiada, ¿no? bueno, este es un diagrama un poco más técnico que ya habla de elementos concretos de la gestión de activos que conectan a BIM con la gestión de la infraestructura, ¿no? y si se detienen a ver los distintos componentes pues con todo y que este también fue un diagrama que proviene de una publicación que se hizo en el Reino Unido y que por lo tanto se refiere a las normas que hemos hablado y con ello a documentos específicos lo que es cierto lo que es cierto es que tiene que haber un sistema de gestión de activos bien implementado para que los flujos de información que hemos estado mencionando pues efectivamente efectivamente ocurra, ¿no? bueno, aquí hay un par de ejemplos de estrategias de implementación de BIM para Reino Unido y para los Estados Unidos, ¿no? que se refieren a pues como llevar a la práctica la aplicación de BIM para temas de gestión de infraestructura y solo quisiera llamar su atención en el hecho que tanto este como la anterior se refieren perdón más bien a cuestiones pues de procesos de actividades de compromisos, ¿no? que de tecnologías específicas ¿no? ambos dan por hecho de que la tecnología está que se desarrolle muchas veces más rápido de lo que es posible asimilarla y que por lo mismo pues es importante tener estos procesos bien bien definidos, ¿no? unas conclusiones por las que vamos a pasar también un poco rápido, ¿no? me parece importante considerar que los modelos digitales con los que frecuentemente se asocia BIM no saben considerar un fin sino un medio para lograr el intercambio de información que hemos mencionado ¿no? la detección de interferencias pues es una de las características que nos pueden ser más útiles para que los beneficios de BIM se puedan expandir a proyectos horizontales pues se requiere sobre todo ver cómo conectar la fase de suministro de los proyectos con esta fase de operación y gestión ¿no? un beneficio por supuesto en el que hay que hacer hincapié es esta posibilidad de que haya cada vez menos pérdidas de información durante el ciclo de vida de los proyectos ¿sí? y este pues la parte esta que tiene que ver con agregación y desagregación de la información ¿sí? y por último por último este pues aquí en esta última conclusión hago hincapié en lo que mencioné al final que pues para poder unir ambos mundos pues es necesario pensar que necesitamos del lado de la gestión pues un esquema sólido formal como el que da el marco de gestión de gestión de activos carreteros bueno aquí vienen unas referencias y por último ya este pues es todo es todo de mi parte muchas gracias Instituto Mexicano del Transporte ¿sí?